Bueno, Rada, ¿sensaciones de ese primer partido en el fútbol colombiano, en el Atanasio? Y particularmente por ese aplauso, cuando entró al Medellín no le importó los colores, sino el ídolo, Ramírez Francisco García. Bueno, primero quiero agradecerle al hincha del Medellín, a esta institución tan grande, por el respeto demostrado. Pues yo siempre también lo representé a ellos, cuando me ponía la camiseta de la selección, y el respeto es mutuo. Y después, la sensación, es un partido difícil para todos, para ambos equipos, para nosotros que tenemos muchos jugadores nuevos, tenemos que acostumbrarnos a la dinámica que quiere el gamero, y bueno, es el primer partido. Creo que es positivo por el punto, pero sabemos de que hay cosas por mejorar, ya rápidamente tenemos que pensar en el partido del domingo. Entonces, tratar de identificar esos puntos para estar mejor y más cómodo, porque podríamos por momentos quizá manejar mejor la pelota, los tiempos. Cuando lo hicimos, llegamos y generamos alguna que otra opción, el arco con rival. Entonces, nada, el positivo, el punto, sobre el final, ante un rival muy difícil, porque el Medellín, la verdad que felicitarlos por el trabajo que realizaron, también, pero para nosotros el punto es positivo. ¿Ramel, qué tal representativa es esta fecha? ¿Cómo ayudar a los estadounidenses en el campeonato? Bueno, es cumplir lo que siempre ha querido, y en un estadio tan importante para nuestro fútbol, ¿no?, con una gran hinchada contra el Medellín, y bueno, creo que lo disfruté, traté de dar lo mejor, exigirme, definitivamente tenemos cosas por mejorar, está claro, pero bueno, llegamos a un punto que yo creo que si logramos un resultado positivo, va a valer mucho más ahora, en el próximo partido. Rara, ver el ritmo de trabajo, de competencia, jugar hoy jueves, viene el partido fin de semana, después el martes, ¿cómo deshidráis su ritmo de trabajo y cómo tratar de ahorrar, digamos, en tema físico lo mejor posible para tener una temporada saludable? No, lo mejor, lo mejor creo que es jugar, jugar lo más que se pueda, siendo precavidos, obviamente, pero lo que más necesitamos, quizá todos los jugadores que hemos llegado al club, algunos han llegado antes, que yo, otros se han incorporado en los últimos días, lo que necesitamos es jugar, porque podemos estar muy bien entrenados, pero la competencia es otra cosa, la competencia solo se da con la sumatoria de partidos, y eso es lo que necesitamos, partidos. Yo llevo dos semanas en el club y ya empecé el torneo, pero bueno, no es una queja, pero sí se necesitan partidos, partidos, y creo que casi todo el equipo lo necesita. Bueno, y los partidos que se vienen, porque viene América, viene Nacional, vienen clásicos, que tienen un folclor lindo, un toque muy lindo, va a seriéndolos en el folclor colombiano. Seguro, seguro. Grandes clubes, míticos de nuestro fútbol, para mí va a ser emocionante enfrentarlos, y sobre todo que lo vivamos en paz, respetándonos, y bueno, nosotros de nuestro lado intentaremos ganar, y ellos también, así que ojalá que para estos partidos ya estemos funcionando al máximo. A ver, ¿qué concepto tenés hasta ahora de la Liga Colombiana, lo que han visto, la organización, los equipos, las canchas, etcétera? No, yo creo que hemos mejorado, hemos mejorado, y seguramente hay cosas por hacerlas mejor. Yo creo que no debemos conformarnos, quizá felicitar a los que cuidan el Estadio de Medellín, porque está muy bien, y ojalá que en todos los estadios cuiden bien las canchas, porque eso le permite a los jugadores también dar un mejor espectáculo a los hinchas. Si no, al final nuestro producto va a ser malo, pero porque a veces no se puede jugar en óptimas condiciones, y deberíamos esforzarnos por que los campos estén bien, así los jugadores le podemos dar un mejor espectáculo a los hinchas. Muchas gracias, papá. Gracias.